El alcalde participó en la reunión telemática de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Municipalista Andaluz de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, un encuentro en el que se aprobaron las cuentas del año 2019, así como la adhesión de la Federación a la futura red de entidades locales para desarrollar los objetivos de la Agenda 2030. Además, se presentó el Plan Provisional de Formación Continua para 2020. El alcalde ha asegurado que su prioridad es y será siempre Algeciras y sus vecinos. Asimismo, ha señalado que se debe trabajar en la misma dirección y defender el municipalismo, pero siempre desde la lealtad y el respeto institucional.